¡Suscríbete! No, 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 no hagan eso, no hagan eso, no, vayan siempre a saltar ustedes, no hagan eso, no hagan eso, vayan para atrás, vayan siempre, no hagan eso, no hagan eso, no hagan ese peor, que es peor, que es peor, que es peor, que es peor que se entere la prensa, esa mierda no, 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 no y hay mujeres con hijos estoy filmando todo acá soy periodista, estoy periodista, estoy filmando todo, ya tengo todo friquito hijo de puta